Con esta Con esta canción Hino del amor Yo te canto ahora Todo mi dolor Es tan fuerte Es tan grande Que rompe el corazón Espléndida mañana En los campos de trigo Yo que soñé contigo Me une el libro Yo cuando acabo el día Cruzando las colinas Con mi melancolía Yo me marcherei de aquí Esta melodía Hino del amor Hino del amor Te la canto y siento Todo mi dolor Es tan fuerte Es tan grande Que rompe el corazón Espléndida mañana Siguiendo este camino Hino del amor Hino del amor Que morirá sin ti El corazón Hino del amor Hino del amor Que cantaré sin ti Hino del amor 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 Hino del amor